Oiga, y de los creadores de Pactemos con el Narco y establezcamos una mesa de diagnóstico con los grupos del crimen organizado para devolverle la paz a Michoacán, las propuestas de Carlos Herrera, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, pues ¿qué cree? Esta posición es reforzada por Jorge Álvarez Maínez, el candidato a la presidencia de la República, el palero, el palero de Jorge Álvarez Maínez, el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, que no solamente se niega a reconocer a Morena como un narcopartido, ahora está proponiendo que se regule el consumo de drogas en México, y ahí le va la frase chingona de Jorge Álvarez Maínez, digo, el que vimos borracho, el que se presumió, él solo se presumió borracho en un estadio de fútbol, ahí le va la frase chingona, hace más daño una botella de ron que la amapola y la marihuana, ahí le va los que ya el narcopartido no es naranja, escuche. Tenemos que pensar en otra visión, en una visión de regulación, hace mucho más daño, hace mucho más daño una botella de ron que la amapola, que la marihuana, y hace mucho más daño la prohibición que hace que nuestras niñas y nuestros niños en la adolescencia se tengan que enfrentar con cristianes que les dan piedra, que les dan crack, que les dan un montón de cosas ilegales y que el gobierno no está recaudando esos impuestos, que esa visión moralina, absurda, sin evidencia, que ha logrado además que haya una criminalidad cada vez mayor y un ingreso a las adicciones cada vez a edad más temprana por parte de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el prohibicionismo no es la salida.